Y en el día de hoy, como se los he prometido cuando hice el videito de lo que animo, vamos a estar haciendo un rico y delicioso bacalado guisado. Aquí tengo este paquetote de bacalado que es Pollock, es la misma jodienda que el bacalado, es más barato. Y para los ingredientes que vamos a estar usando hoy, voy a estar utilizando estos pimientos si no los tienen que hacer cebolla. Pero sí hay algo que sí tiene que tener, es cebolla, aceite de oliva, salsa de tomate, y sofro y ajo. Lo primero que vamos a hacer para mis cocineros primerizos es que vamos a empezar a sacar el baci. Lo voy a empezar a poner aquí, pero lo que quiero es que se fijen. Y lo digo para mis cocineros primerizos porque, como siempre digo, prácticamente lo más que se me acerca son personas que están empezando a cocinar por primera vez. Como es poco lo que voy a hacer. Miren cómo viene esto, esto viene bañado en sal, pero prácticamente esto es un pescado que ya está cosido. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a desharar porque si no la madre del diablo se come esto. Vamos a lavarlo, ¿verdad? Le vamos a quitar toda esa sal. Aunque usted no lo crea, también vienen bastante impregnados con lo que es la sal adentro. Eso es bastante recomendable dejarlos hasta de un día para otro. Lavando, pero lo que vamos a hacer es que ver, le quitamos este exceso y botamos el agua palca. Y vamos a estar haciendo esto durante un jato porque yo voy a cocinar exactamente este mismo. Lo voy a esperar hasta mañana. Realmente, repitan este proceso, ya yo lo hice fuera de cámara varias veces. Yo lo voy a dejar ahora remojando en agua porque en realidad si tú le das un ñaki, como mira voy a hacer ahora yo, le voy a sacar un ñaki. Esto ya está como cocido. Está salado. Lo que ya tengo aquí lo que es la sebi picadita. Voy a empezar a trabajar con lo que son estos pimientos. Esto es pura decoración. Le voy a dar un cortecito así. Porque en verdad que no voy a usar tanto. Y más que voy a estar utilizando los otros pimi. Ahí saco un canto. Y voy a estar dándole piquis a toditos. Como dije, siguiendo un consejo de un seguidor que me dijo que es mejor picarlo. Con la puerta de banda para acá porque es más fácil que el cuchillo se deslice por aquí. Es mejor picarlo por aquí. Me encanta leer sus comentarios. Así que los veo, los escucho cuando me dejan en la página siguiendo en todas mis redes. Pero aquí está. Voy a dejar estos así. Y aquí tengo lo que son todos los acompañantes que vamos a estar utilizando para que esto quede en la madre. Son los pimientitos picaditos. Si no tienes pimientos, no te asustes. Como dije, esto sí es importante. Lo otro viene por añadidura. Y ahora vamos a empezar a cocinar lo que es el bacalado. Ahí tengo esta agua que ya está calentando. Es agua que no tiene absolutamente nada. Yo voy a empezar a picar el bacalado. Esto va a salir como en tiras así. Si tuviese mi tijera de cocina desapareció. Hubiese sido perfecta. Pero mira, no nos va. En cantos más o menos grandes. Porque a mí me gustan que se vean cantos. Cantitos así. De cómo está el filete. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Si utilizamos una tijerita, es más fácil cogerlo y esbaratarlo para acá. Con unas tijeritas de cocina de estas. Muy chévere. Lo dejamos así contiendo y partiendo por carajo. Es más fácil. Si no cojan una de esas de los nenes del bulto y ya. Que se echaba. Si se lo lavaba bien y ya. Y en lo que esto hierve también voy a aprovechar a hervir el acompañante. Que fue lo que estuvimos haciendo en nuestro pasado video. Que son los guanimes. O sea, un bacalado. Corre bien con unos guanimitos. Y prendemos el estufi. Dentro de un ratito, esto va a hervir y va a empezar a botar como una baba. No se asusten. Es normal. Vamos a dejarlo que hierva, que se cocine bastante. Y luego de haber deshacer eso, vamos a escubrir el agua y lo vamos a bañar de nuevo. Ok, esto es lo que te puede pasar si te paseas. Me fui a ver televisión un segundo. Y mira lo que pasa. Ay, que chalquerio. Y luego de un rato de bregar con el desastre que se hizo aquí. Ya lo recogí. Vamos a empezar a trabajar, a hacer lo que va a ser este guiso de lo más chévere es Kit Toffee. Y aquí tengo ya el baki. Que se le escurrió el agua. Obviamente es poco porque esto es para mí nada más. Siempre se los digo. Últimamente pues, como digo solo. Empezamos con el aceite de oliva. Echamos aceite de oliva bien chévere. Y vamos a empezar a sofreír lo que es la cebi. Por ahora no está todavía súper caliente, pero pues tenemos esa ahí, esa cebi. Bien chévere. Y empezamos para que se amantibue un poco la cebolla. Y ya cuando van tomando ese colorcito doradito, no queremos que se nos quemen. Vamos a agregar lo que son los pimientitos. Shoo, shoo, vamos. Para que también vayan haciendo lo suyo. Súper chévere. Vamos a dejarlo ahí en un gatito. Ahora es que no te vamos a poner esto a vacilar. Con el sopro, a ver, María. Me encanta este sofro. Ponemos ahí esta cantidad. Y de la misma manera que le puse el sofro, que también tiene eso, vamos a resaltar con un poco de ají. Y le vamos a dar meni. Para que no se nos vaya a ir cocinando. Y qué yo voy a hacer ahora, pues, sencillo. Vamos a ir agregando el baki. Ahora mismo esto es vegetales con bacalao, porque domina lo que es el bacalao. Y cómo le vamos a dar el gustito. Pues, vamos a ir agregando los siguientes ingredientes. Nuestro colorante. Sazón con culantro. Y achiote, que es lo que le da ese color. Viene sazón general. Pero, me gusta darle ese colorcito. No le echa a usar, a pesar de que, pues, el sazón tiene bastante alto contenido en sodio. Pero, como nosotros vamos a contrarrestar el hecho de que el bacalao ya está prácticamente, pues, que viene con su saborcito más. El salado de lo que es esto. Esto, pues, sencillo. Mira para acá. Con salsa de tomate. Ahora, no voy a usar esta, porque casi siempre me sobra. Y yo guardo, para después. Y mira cómo la guardo. En bolsitos, como Dios manda. No en los de mantequilla, para que venga alguien después y pase el marjato, no. Uno compra estos bolsitos, que son para eso. Y ya. Y mira, lo que te sobra, lo metes al freezer y ya. Entonces, espero que haya tenido su gatito para descongelarse. Y ahí está. Así es, mi tono la meto ahí. Y vamos a darle, empezarle a darle meni. Para que ella se manifieste y empiece a derretirse. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues, le vamos a poner la tapa. Para que le ayude. Y ya con la tapita puesta, es cuestión de dejar que esa salsa se mezcle. Yo creo que lo más que uno pasa trabajo aquí es con lo de los vegetales. Y los vegetales vienen en unos bolsos. Que ya vienen todos picaditos. Obviamente, yo soy un desesperado. Y es barato. El hierro este. Pero miren para allá. ¿Cómo va quedando ese bacalado? Porque yo soy fino. Bacalado guisado. Macho, miren para allá. Miren para allá esa consistencia de esa salsa. Esto huele y sabe en la madre. Vamos a tapar un gatito más. Y ya si esto está hirviendo, señoras y señores, que ya está bien calentante. Señoras y señores, esto ya está bukutu, bukutu, bukutu. Y así de brutal era que le puse ahí las matitas para decorar. Miren qué chévere quedó. Lo voy a aplicar. Pero tengo que dar prueba, imagínate tú. Obviamente, yo le saco las matas para el lado. Pero aquí está. Aquí está. Guarimes con bacalao. Muchísimo. Salve a campo. Así que espero que les haya gustado este video. Si esta es la primera vez que tuve un video mío, mi nombre es Choche TV. Soy un comediante que ahora es el chef bar duro de todo Facebook. Jodiendo, jodiendo. Por tanto, sí. Jodiendo. Se me ponen chanquitos. Pero lamentablemente esta es mi jerga. Jerga boricua. Yo no soy un vulgar. Así que ya lo saben, gente. Si te gustó mi video. Si te gustaron mis recetas. Y quieres ver más. Y quieres ver las viejas. Simplemente. Dale a Yarivita. Que va a seguir. Puedes darle me gusta a mi página. O darle a seguir. Que se sabe. Ahí te van a salir los videos. Y seguirme también en Instagram y YouTube. Como Choche TV. Pero bien importante. Darle me gusta. Comentar. Y sobre todo. Y bien importante. Compartir este video. Chequeamos.